Nos gusta mantenerte al tanto de lo que sucede en la región y el país, por eso te traemos este resumen informativo. Durante todos estos días se ha estado hablando de Otoniel y su extradición a Estados Unidos, la cual se llevó a cabo los primeros días de mayo, luego de que el magistrado César Palomino avalara la decisión, a pesar de que el Consejo de Estado había suspendido temporalmente esta idea. La celeridad del proceso, como muchos lo han calificado, ha estado altamente cuestionado por varios frentes políticos y sociales. Una de las víctimas de la masacre de La Chinita en Apartado, en el Urabá antioqueño, manifestó su inconformidad con el gobierno nacional por enviar a Estados Unidos al cabecilla, debido a que éste quería contar la verdad de quienes colaboraron con el grupo criminal y opinó que las declaraciones que ha dado a la Justicia Especial para la Paz aceleraron su extradición. Finalmente señaló que no quieren que hable porque en sus declaraciones pueden salir involucrados políticos y personas con gran poder. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, relató que la aceleración en el proceso de extradición se dio debido a que había información sobre una posible fuga. ¿Qué opina usted sobre esto? Pero ahora pasemos al ámbito local. Te contamos que la buena noticia del día patrocinada por Afinia es que en ocho colegios públicos de Valledupar se instalarán paneles solares. A través de su cuenta personal de Twitter, el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, anunció que junto a Corpocesar y el Fondo de Energías No Convencionales han venido adelantando el suministro e implementación de sistemas solares fotovoltaicos en los colegios Leonidas Acuña, Rafael Vallemesa, Ispecán, CAS, Simón Bolívar, Alfonso López Pumarejo, Loperena Garupal, La Esperanza y José Eugenio Martínez. Con este proyecto se espera reducir los costos de la energía convencionales. Periodista de RCN se disculpó con el candidato presidencial Rodolfo Fernández. Debido a la ola de críticas que circulan en redes sociales por la actitud de la presentadora Marisa Arifizábal en un noticiero de RCN Televisión, en donde le mostró al candidato presidencial Rodolfo Fernández en pantalla grande una fotografía de su hija, la cual fue secuestrada por ELN en el año 2004, la periodista decidió disculparse a través de un extenso comunicado por su comportamiento durante la entrevista. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video.